Chicos, en este video yo estaré a pasar 24 horas trolleando a mi hermano en Brookhaven Chicos, si quieren más videos como este, dejen su like y suscríbanse al canal Entonces, comencemos con el video Chicos, bienvenidos a un nuevo video, estaremos... Ay chicos, miren el techo Hoy estaremos jugando Brookhaven Y chicos, feliz año para todos Espero que tenga un buen año 2024 Bueno chicos, el video de hoy se tratará que haré 24 horas de bromas a mi hermano Él está viniendo ahorita, todavía no ha llegado a otros chicos Seguro, me apoyen este video con muchos likes Y para que hagamos un rombo a mi hermano Y si quieren más videos de este estilo, dejen su super like Entonces vamos a esperar que mi hermano llegue Ay chicos, estoy viendo tele Ay, ¿qué? ¿Qué? Mi hermano está la puerta ¡Mano, estoy tocando el timbre! ¿Qué haces aquí? Yo vine, ¿tú no me quitaste? Ay, sí, de verdad Hola hermano ¿Qué vamos a hacer para que me llamaste? Ah, para que estés un día aquí conmigo Aquí puedes vencerle, puedes comer Ah, yo, él pongo en el canal de los animales ¿Qué hermano? Y una señora que sí, una señora, ¿verdad? Uy, guata gente Muy bien extraño esta ciudad, hermano Sí, bueno, aquí ve, lo ando bancos Yo, mientras tanto, yo voy aquí a lavar la ropa No, a la ropa ya, porque ya... Sí, sí Ah, trae unas cotofitas ahí No, una comidita ahí, porque no es ahorita Sí, chicos, miren, mi hermano está ahí Eh, viendo televisión Y no sabe, vamos a preparar ya unas bromas Vamos a prepararle la primera comida que pido ¡Mano, voy a prepararte tu comida! ¡Prepare un shake! ¿Ah, un shake? Sí, toma, toma tu shake Toma, toma tu shake Toma, toma tu shake Toma, toma tu shake Gracias, hermano Toma tu shake Bueno, chicos, y vamos a hacer Este lo haremos cuatro trolleos Se tratará de darle un botazo El segundo trolleo De cerrarlo en un lugar El tercer trolleo le pintaremos el pelo Y el cuarto va a ser sorpresa, chicos Entonces vamos a Conti Y entonces vamos a trollearlo Hola, hermano, bueno ¿Quieres jugar un poquito de básquet? Estoy en el hotel ¿Quieres jugar un poquito de básquet? ¡Ah, vamos! ¿Quieres jugar un poquito de básquet? ¿Dónde hay que caer en la cancha? Que hace años que yo no estudio más aquí Hermano, tú eres grande Yo pensé que eras menor A veces seguí estudiando No, yo no soy adulto Bueno, hermano ¿Vos también diste la universidad? No, yo estudié todo Hermano, miren Vamos a hacer una competencia Que haga más esta gapa, ¿ok? Ok Ah Ah, ah Ok Ay, hermano, muy bien Ah, ah No, nadie la lanzó por ahora ¿Qué? ¿Tablero? ¿Qué significa tablero? Que le diste en el cuadradito Ok, hermano Aquí la lanzó más, la lanzó más Ah Ay, chicos, no No consigo Ay, hermano Me dieron ganas de ir al baño ¿Ok? Ok, hermano Te espero O puedo ir jugando Ajá Gente, mi hermano Todavía no se ha fijado Vamos a comenzar a hacerle su bromita Entonces, venga Él está ahí entretenido Lanzando unas peloticas Ok, chicos Vamos a lanzarle aquí Toma Toma Ok Le di, le di ¿Qué? ¿Qué? ¿Hay pelotas volando? ¿Qué? No se ha dado cuenta Toma ¿Qué? 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 ¿Qué está dando cuenta? ¡Hermano! ¿Qué? ¿Qué pasó? Eh ¿Después está en el baño? Sí, estaba en el baño Eh Entonces, que una Una cosa rara estaba pasando aquí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estaban Unas pelotas cayendo de la nada ¿Cayeron? No, estaba así De la nada Venía hacia mí Mira, estaba así ¿Qué? Hermano Es que Un tocino ¿Qué? Hermano, corre ¡Corre! ¡Corre un tocino malvado! Corre ¿Estás en la prisión? No, hermano Está yo bien Está nevando Métete Te dimos al pelotas Te dimos al pelotas Ya, no vamos a descansar aquí En la silla Aquí Ay, hermano Sí Hermano, ¿Quieres visitar un poquito la prisión? ¿Quieres verla? Eh ¿Se yo? ¿Alguna cosa? Ah No sé ¿Por qué? ¿Por curiosidad? Ah, sí Vamos a verlo ¿Qué es lo que hacemos? ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? Vamos a ver Aquí tienen una sala ¿Hermano, qué es esto? La prisión Esa es una sala donde 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 ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Chao No, ayuda Ábreme Ábreme Chao O te lanzas el baloncesto Lanzamelo Chao No, hermano Chao Chicos, ya cumplimos la segunda broma de dejarlo encerrado Ahora vamos a escondernos, chicos Así que me encuentro Vamos a esconder en la peligerita No, hermano Me encontraste Hermano Ya estoy alto de tu broma, hermano No, hombre Ya primero te me eché que sabías feo Ah, es que sí No, pero estaba bueno No, pero estaba feo Segundo, tú me lanzaste un baloncesto Inculpando al pelo tocino ¿Yo? ¿Cómo sabías? Porque tú me hiciste esta broma, hermano Tú fuiste que me hiciste esta broma O sea, tú me hiciste todas las otras Ay, no, hermano Pues, hermano, ven Ya que estamos aquí Vamos a aprovechar a cortar Después me sentaste En la cárcel, hermano Probablemente pensaron que era un ladrón Me dejaba encerrado para siempre Imagínate Bueno, hermano Ya que estamos aquí Vamos a cortarte el pelo Ven Ah, sí, vamos Aprovecha Siéntate aquí Vamos a quitar el limpio Sí, vamos a lavarte aquí Y Lándate El pelo Ah, relájate Ahora Ven, hermano Siéntate Esta máquina Es para que deje tu pelo limpio Ah Ok Ok Y de Chicos Esta máquina Es para apuntarle el pelo No, 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 no No, 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 no No, 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 no Bueno, hermano Esta máquina Te dejará el pelo muy limpio ¿Muy limpio? Sí Muy limpio ¿Y tú lo quieres de abajo? ¿Y cómo pasó ahora? Tres segundos Prendela ya Ok Ya, lo aprendí Uno Dos Tres ¿Quieres verte en el espejo? ¿Cómo quedó tu pelo de limpio, hermano? Hermano Mira qué limpio Míratelo en el espejo Ah Duele, hermano Duele el cabello Ya, ponte ¿Qué será para limpiarlo? Era como quedaste ¿Qué hiciste con mi cabello, hermano? ¿Qué hay, hermano? Hermano, me lo pintaste de naranja Yo no fui Corre, chicos Corre Hay mucha niebla Otra pequeña broma Pero bueno Ok, ya, hermano Bueno, hermano Pero vas a parar, ¿verdad? Eh, sí, sí, voy a parar Te lo prometo Bueno, hermano Entonces, si vamos para un vuelo Ahora ¿Para qué? Este es la última broma, chicos Aquí le dejé Le metí un vuelo Y le dijimos que yo le voy a buscar a Francia Pero dice De verdad Lo metí Y lo llevaré a otro país Hola, hermano ¿Quieres ir a Francia? Hermano, como te decía, hermano Yo estoy comenzando a desconfiar de ti ¿Será que no es? ¿Será que no es? Ya, mira, mira, aquí Ahí nos ¿Será que no estás en el vuelo? Mira, hay un viaje a otros lugares ¿Quieres ir a Francia? ¿Yo quiero ir? Ya, hermano No importa Vamos a Francia ¿Quieres ir? Ok, dame, dame Para ir el vuelo Ok, chicos Subo a programar Este computador El vuelo Y lo voy a poner Para llamar Para Indonesia Hermano Ya programé el vuelo Para Francia ¿Qué? Programé el vuelo Para Francia ¿Para Francia? Sí Bueno, hermano Te tengo una sorpresa Arruma una maleta para mí Ah, ok Arruma una para ti también ¿Qué? ¿Arrumaste una maleta? Sí Toma la tuve Ay, gracias Bueno, vámonos a Francia, hermano Ok Yo voy a conducir Ay, hermano Mira esto Un relajante Ay, chicos Estoy conduciendo Nos vamos a Indonesia, chicos Entonces Voy a... ¿Cómo me voy a quitar este cajita? Hermano Hermano Llegamos ¿Quieres que... Quieres... Apriétale a este botón Donde aparece un bonito Con un globo Ahí te va a dar un globo de gratis ¿Por qué yo que trío un globo? Porque dice feliz cumpleaños Ah, ok Apriétale ¿Qué? Hermano Estamos de paracaídas Hermano ¿Qué? Hermano Te mentí No estábamos en Francia Estábamos en Indonesia ¿Qué? ¿Ahora qué? Yo no sé hablar No sé hablar ese idioma, hermano No sabes hablar indones Pues es tu problema Porque yo me estoy yendo A mi país de nuevo Chao, hermano Hermano, estoy detrás de ti Hermano, estamos en Indonesia No puede ser Bueno Yo no te hice bromas Ahora sí Chicos, mi hermano Me quiere dar un hachazo No puede ser Corre No, chicos No puede ser Chicos, si les gustó este video Dejen su like Suscríbanse al canal Para que mi hermano No me pegue